Pues artistas invitados en las tres gradas y nos encanta compartir este espacio que se llena de cultura porque en Medellín hay muchas, muchas posibilidades para salir y ver cosas diferentes. Una obra de teatro con humor, feminista además, así que invito a todas las mujeres a que vamos a verla. Sexicidio se llama, está en este momento en temporada y Jennifer Leibovici, así se dice. Sí, Leibovici. Leibovici. Y Rodrigo Cantamil les ha acompañado hoy en Las Tres, gracias, así que muchachos, bienvenidos, es un placer tenerlos de verdad en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenerlos acá. Ahora, en esta obra de teatro, ustedes son seis personajes. Sí, yo me cargo de tres, ellas me cargo de tres. Bueno, les deberían pagar. Por tres. Bueno, eso lo tenemos que hablar con el director, ya queda registrado. Ya vi que voy a sacar buenos consejos de esta entrevista, voy a ir a anotar. Lo importante es cómo es el proceso creativo para poder llegar a esos seis personajes y cómo se hace el montaje en una misma obra de seis personalidades diferentes o de tres para cada uno. A ver. Bueno, pues, primero como que el germen del proyecto surge a partir de una idea que tenía Kepa con un texto y finalmente ese texto a través de los ensayos empieza a tener ciertas modificaciones. Entonces, empezamos de todas maneras a mirar y a seleccionar cuáles son las escenas que funcionan y cuáles no y cuáles son y de qué manera se van a interpretar los personajes. Entonces, es una especie de negociación y de creación. Yo creo que es el momento más bonito de todo el montaje, es el momento de creación. ¿Qué tres personajes eres tú? Cuéntanos cada uno cuáles son esos tres personajes que interpretan. Bueno, yo tengo como un personaje eje todo el tiempo que se llama Alejandra, que es, digamos, la mujer de acá del caballero, que se lo topa, pues, como en un momento de la vida y se le despierta el bichito, pues, de llegar a ser actriz porque él es actor. Entonces, pues, termino como interpretando una actriz y a su vez interpreto dos mujeres tenebrosas que pasan aquí por la vida del caballero. ¿Por qué tenebrosas? Ah, pues, porque son tenebrosas para mí, que soy la oficial, como ellas son las no oficiales, entonces. Y no, no faltando con una, son dos. Son dos, y una es mexicana y la otra es paisa. ¡Ah! Y entonces... Una paisa tenebrosa, me suena. ¿Y la oficial de dónde es? No, es que dos rolita. O sea, quedó rolita. Yo dije, no, yo voy a llegar a Medellín y a mí las paisas me van a linchar, preguntarle a Rodri, o sea, el primer día de función, yo diría, a mí me van a sacar a tomatazos de este escenario cuando yo, porque además hago la típica paisa cliché. Así. Pues, yo sé que ustedes normalmente no hablan así, pero entonces, claro, ella, ay, cómo no, ella se aditó a cliché. Bueno, así, pues, entonces yo dije, no, me van a sacar a tomatazos del escenario, pero todo lo contrario, lo tomaron súper bien. Tenemos una capacidad grande de reírnos de nosotras mismas. Sí, 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 lo tomaron súper bien, incluso por ahí un día como que fue más de lo normal y, bueno, no, pues, ha estado súper bonito. ¿Y tus tres personajes son? Mira, yo tengo un personaje que es un director de teatro muy humilde, por supuesto. No tenés que decir de dónde son. Y, bueno, ese es el resumen, ahora, o sea, para que lo entiendan. Es tan querido. Es muy querido, sí, es muy querido. Hace unas pruebas muy, muy particulares. Deberías preguntarle a Jennifer cómo son. ¿Ves por qué? Porque él decía que si te podías sentar al lado, porque ya te imaginarás las pruebas que un director le hace a una chica para llegar a ser actriz. Es que tengo planeado una improvisación y vos estás perfecto. No, bueno, ese es un personaje. ¿Qué tendría que hacer? Es que toca cortar un poco, ir a comerciales y luego después por tu cara ellos descubren cómo te fue. ¿Y por tu pelo? ¿Cómo se fue? ¿Y por tu pelo? ¿Por qué? No, pero no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, el pelo le va a quedar normal. No creo que haya tanto después. No, no, no. No, no. Pero nada, pero los comerciales de un minuto y medio aguanta. Sí. Alcanza. Pero le sobra. No, bueno. Hay tres cortes comerciales, entonces son las tres, gracias. No, no, no. Mati, contanos cuáles son esos otros. Bueno, esa es la parte humilde del... Y luego yo tengo... Ah, yo tengo también el papá de Alejandra. Cuando es joven, que es el personaje base que yo interpreto. El papá de Alejandra, que es un cachaco, rey y divinamente, y el personaje de Ricardo, que es un actor de teatro, a través del cual se van a dar cuenta de cómo nos tiene sometidos las mujeres por siglos. Me encanta. Y están... No, no, señor director. Me sonó demasiado. Sí. O sea, también hay que hablar un poco, y capítulo aparte, es la participación de Quepa y su relación con el teatro. Y me imagino la forma también... Mañana lo vas a tener en Medellín. Ay, me muero. Deberías invitarlo. Sí, sería un placer. Además, porque él te estuvo dirigiendo... Será mañana. Sí. Un seriado de aquí en la casa. Aprendí a quererme. Exacto, Aprendí a Quererme, que fue un proyecto donde... Tenenteo que le apostó a la ficción y Quepa estuvo ahí como director y todo el mundo aquí lo adora. Sí. Bueno, ¿cómo es ese proceso para ustedes de pasar de un personaje a otro? ¿Cómo... Pues, sí, de la mexicana, la paisa y luego la oficial? ¿Cómo es ese trabajo? Es una obra realmente que, pues, todo el teatro siempre requiere mucha concentración, pero yo siento que esta obra en especial porque fuera de los personajes que interpretamos estamos saliendo y entrando todo el tiempo a distintas situaciones que vamos narrando, porque digamos que la obra no pasa en un orden lineal, sino que estamos yendo y viniendo a cuando era más joven, a este tiempo, el tiempo presente, no sé qué cosa, contando una historia. Y entonces es un salir y entrar, salir y entrar, que es un tema, primero, yo siento que es de tener muy claro el texto y qué es lo que se está contando, que siento que fue pasando como a través de los ensayos y de las funciones, ya como a través de la repetición, cada vez como que nos fue quedando más claro qué era lo que estábamos contando. Entonces, te facilita un poco más, cada vez que sales y entras, saber qué pasa en esos estados. ¿Quién soy en este momento? No, quién soy, no, quién soy y qué quiere contar y desde dónde lo quiero contar, ¿no? Es como un poco eso y bueno, ¿no? Y que, 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 lo que dijo Rodri Kepa tenía como un texto inicial y fue un trabajo muy bonito con él y fue una negociación constante de que sentía él que le funcionaba la obra, que sentíamos nosotros que necesitábamos o que nos servía, él fue cortando cosas, añadiendo otras. Independientemente de cuando uno está como en una obra de teatro, me imagino que el público también hace que te lleve hacia una parte u otra, ¿cierto? 100% y sobre todo en esta obra, siento que el público es casi que un personaje fundamental dentro de nuestra, dentro de nuestra obra. Venga, pero me llama muchísimo la atención el nombre y ese sí me lo van a tener que explicar, Sexicidios. Necesita que se lo expliquen ya o en comercial. Otro corte, me imagino que será suficiente, Rodri. Depende cuántos cortes vaya a haber. No, 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 sexicidios, ¿qué es lo que pasa en esa obra? Bueno, ese tema lo domina súper Jennifer. Porque yo, bueno, no, yo lo puedo dominar, pero digo, el nombre surgió como a raíz de un poco de las cosas que habla la obra, que es como un tema de infidelidades y es el sexo mata al amor y el sexo con quién es como, sabes, como... El sexo mata al amor. Claro, o sea, el sexo con otro puede matar al amor, sabes, es como puede ser este sexicidio, como esta muerte del amor o un amor donde no tiene que ser también te mata el sexo con el que tiene que ser. Entonces es un poco esta cosa como de doble. Hay que verlos. Están en Medellín, ya están en temporada en el Teatrico, van a estar este fin de semana, función jueves, viernes, sábado. Así es, estamos en el Teatrico hace dos semanas con funciones a las 8 de la noche en un espacio maravilloso que queda ahí en la avenida Nutibara con su cuenta circular, se llama el Teatrico. Y el Teatrico es una maravilla porque tiene el café maromero donde usted puede ir desde temprano, sentarse a conversar, tomarse una bonita copa de vino o un cafecito y luego entregar a la función y disfrutar de un espacio que es recogidito y que para ustedes como artistas me parece que es súper valioso, ¿cierto? No, el escenario es increíble. A mí actuar en ese teatro me ha gustado mucho porque te permite como una comunicación muy real con el público por como está dispuesto. Sí. Entonces, como es un teatro empinado, no hay, o sea, digamos que el teatro empinado es como los teatros clásicos que hay en Colombia, que suceden con Balcón, ¿sí? Y este teatro, por ser empinado, uno como que tiene la posibilidad de dominar completamente el público y estar conectado 100% con ellos. Me encanta. No, pues, ay, yo les creo que sea como las ocho. Claro que para ustedes eso debe ser como que el telón todavía cerrado, se hace sus camerinos y empieza el murmullo del teatro. Además, porque por dentro, eso es una delicia, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que para cualquier actor eso tiene que ser uno de los mejores momentos. Pues el teatro siempre está relacionado con la mística, ¿no? A diferencia como de, claro, los otros medios tienen otra mística, por ejemplo, el cine tiene una gran mística. Creo que en televisión se ha perdido justamente ese respeto y esa mística, esa forma de hacer las cosas. En teatro creo que es algo inevitable, necesario para poder hacer un espectáculo y es justamente el momento de preparación del artista, el tema de los tres timbres siempre es necesario. Suelen los tres timbres y vemos como el público amenazante se va acercando y lo va rodeando a uno hasta que no hay otra salida que enfrentamos. No hay corte, no hay corte, no hay corte de ojo, no hay nada. No hay corte de ojo, no hay nada. No hay corte de ojo, no hay nada. Mucha alucirse, alucirse. Muchas gracias. Así es, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Allá los esperamos y los esperamos a ustedes en el teatrico en la función. Hoy empezamos nuestra última semana, Sexicidio se despide de Medellín. Espero que nos volvamos a ver pronto, pero aprovechen que vamos a estar hoy, mañana, el sábado, a las ocho de la noche. No, pues hay que ir. Buen plan. Y de verdad, entre otras, pues aquí en Fidencias ya vieron, Jennifer anda con una gripa dura. Culpa de Rodrigo. Sí, el culpado de Rodrigo, las dos preguntas. El esposo. Estuvo con una gripa tenaz y evidentemente si la tos me deja hablar, los puedo invitar a ver la obra. Todo es culpa de mi compañero, pero esta noche todo sale bien. Como siempre. Como siempre. Como siempre. Para eso, muy claro. Sexicidio. Para eso. Una hora y cuarto en sexicidios en el teatrico para que vengan. Hay momentos donde salimos ganando, pero la historia se repite. O sea, ellas son las que ganan. Pero, mi entidad, entonces nos vamos a que usted gane, vamos a comerciales y ya volvemos. Muchas gracias. Muy bueno que tengas la vida.